¡Suscríbete al canal! O esta noche no lo van a conseguir Ayer me hicieron llorar Me agarraron de sorpresa Hoy ya estoy más preparado Pero lo que no pude decir ayer Ojalá Dios Dios les dé a cada uno La mitad Nada más de lo que me ha dado a mí Te invitaré a bailar Rock and roll Oh nena, bailaré Como gustes En el lugar que tú prefieras A decir lo que tú quieras Tú con paz gustar Podrías Si lo vienes a bailar Si lo vienes a bailar Cuando comiences a mover los pies Tu cuerpo el perro se extremecerá Tu melodía pronto gustarás Y de mi furia te contagiarás Te invitaré a bailar Rock and roll Nena Bailaremos como gustes En el lugar que tú prefieras Al estilo que tú quieras Su compás gustar podrías Si lo vienes a bailar Si lo vienes a bailar Cuando bailamos